¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con un video sobre finanzas personales y en este video en específico quiero hablar sobre las tarjetas de crédito y cómo sacarle el provecho a esta navaja de doble filo porque muchos ahí afuera tienen quizás un problema de manejar las tarjetas de crédito pero en este video en especial te quiero pasar unos trucos de cómo poder sacarle el mayor provecho a las tarjetas de crédito no sólo te quiero comentar de cómo vos puedes evitar los gastos mensuales como gastos administrativos, seguros contra cancelación de deuda o seguro de vida como lo llaman algunas entidades bancarias sino también quiero mostrarte cómo vos puedes hacer que la tarjeta de crédito pague para vos prendas deportivas, cargar tu combustible y muchos otros beneficios así que quédate atento que aquí vamos quizás la mayoría de ustedes también recurren a deudas gracias a la tarjeta de crédito por las inmensas cuotas y las inmensas tasas de intereses que le cobran los bancos y no van a poder acceder a un curso de finanzas personales de cómo mejorar los hábitos financieros o cómo sacarle los provechos a la tarjeta de crédito pero yo les quiero demostrar de manera gratuita de cómo ustedes pueden sacarle el provecho y ganarle las tarjetas de crédito y volverse un mal cliente para los bancos quizás con esto yo pateo contra mi propia olla porque como ustedes ya saben yo soy accionista en un banco como el Banco Continental pero por el bien de todos ustedes quiero demostrarles algunos tips que van a ayudarles garantizadamente a mejorar sus hábitos con las tarjetas de crédito ahora este no va a ser el vídeo en el cual yo voy a estar pasando detalladamente entre las diferentes tarjetas de crédito para decir los beneficios de cada una ni cuál es la indicada para usted pero ese vídeo va a venir todavía en el futuro así que quédate atento y suscríbete si todavía no lo estás haciendo y apoyame con un me gusta ahora el primer punto que tengo que cubrir es si todavía tienes deudas con tu tarjeta de crédito mejor corta tu tarjeta de crédito, tirala a la basura y empieza a pagar todas tus deudas que tienes amontonadas para primeramente liberar tu mesa o tu presupuesto de las deudas que ya incurriste y a partir de ahí adoptar estas nuevas prácticas financieras que te quiero pasar ahora a continuación quizás esto va a implicar a que vas a perder algunos beneficios como tener todos los gastos que quizás tienes sobre tu tarjeta de crédito ya o tus suscripciones sobre tu tarjeta de crédito vas a tener que perderlas por un momento pero vas a hacer en tu propio beneficio esto porque si no pagas primeramente tu deuda que tienes con tu tarjeta de crédito o con el banco, estos siguientes trucos que te quiero contar no te van a servir así que cortala de raíz y vamos a empezar de nuevo el 2020 con los mejores hábitos financieros ¿y cómo empiezan todos estos vicios con la tarjeta de crédito? déjame decirte que empieza con la emisión de la tarjeta de crédito o el día en que recibes la tarjeta de crédito ¿esto por qué? porque ahí empezas a trabajar con dinero que todavía no cobraste ¿por qué? el banco quiere que primero empieces a gastar dinero y pagues tu deuda con el siguiente salario que cobras pero porque ya quizás tienes algunas deudas u obligaciones que vos previamente, antes de la tarjeta de crédito tuviste y una vez que venga la tarjeta de crédito y empiezas a usar esta no puedes pagarla en su totalidad vas a incurrir en el gasto mínimo o pago mínimo y una vez que vos empezás con el tema del pago mínimo empezás a pagar muchos intereses que casi llegan al nivel de usura en mi criterio pero el banco se hace cada vez más rico con tu plata que vos ganaste ¿cómo puedes cortar con este vicio de este raíz? guarda tu tarjeta de crédito el primer mes en un cajón y no la utilices déjala guardada no le menciones a ningún compañero porque lo primero que te van a pedir es que vos eches la primera ronda en el after office y gastes tu tarjeta de crédito y así empiezas a gastar plata que todavía ni cobraste pero ahora te quiero llevar a esa parte de cómo vos puedes evitar hacer esos gastos administrativos o segura contra cancelación de deuda que el banco te cobra pagando una vez que cierra tu tarjeta de crédito ¿y esto cómo pasó? y en una de esas me estaba sobrando plata y le llamé a mi ejecutivo de cuenta y le pregunté ¿qué pasaría si yo puedo anticipar algunos pagos de mi tarjeta de crédito? y él me dijo mira Axel si vos haces tu pago antes de fecha de cierre el banco no puede cobrarte esos gastos administrativos y le pregunté mira ¿por qué no avisan eso antes? y me dijo mira está bien chiquito en el contrato que vos firmaste una vez que sacaste la tarjeta de crédito generalmente el banco no te quiere decir estos beneficios porque es ahí donde él puede cobrarte una pequeña suma que quizás para vos es chico pero si vos juntas todos los tarjetavientes que hay en el país son sumas muy grandes entonces yo empecé a hacer mis cálculos para saber cuánto yo me estaría ahorrando cada año si yo no iba a estar pagando estos gastos administrativos y déjame decirte que pagando entre 10, 15 a 20 dólares mensuales llevando esto a un año estaba ahorrándome casi 200 dólares en estos gastos que el banco me estaba cobrando mensualmente solo por pagar después del cierre de mi tarjeta de crédito para que entiendas mejor quiero mostrarte en una hoja cómo funciona el tema de las tarjetas de crédito cuándo son los pagos y cuándo vos puedes empezar a sacarle un provecho a las tarjetas de crédito cómo funciona básicamente el pago de las tarjetas de crédito tenemos dos meses mes 1 y el mes 2 el banco te emite la tarjeta de crédito en mes 1 y quiere que vos utilices la tarjeta durante todo el mes cierra el 20 del mes y te deja hasta el 5 del siguiente mes para pagar y así usar tu salario que vos cobras el 31 para cancelar tu deuda ahora si vos ya haces todo esto entonces estás pagando tus deudas con plata que todavía no cobraste qué pasa ahora si vos no usas tu tarjeta del primer mes y recién con lo que vos cobraste el 31 empezás a usar tu tarjeta del siguiente mes y pagar el 20 entonces vos estás usando plata para hacer tus pagos o tus compras con dinero que ya tenés en tu bolsillo y si vos logras pagar el 19 que es una fecha antes del cierre de tu tarjeta de crédito ahí el banco no te va a cobrar los gastos administrativos o seguro contra cancelación de deuda ni también esos montos o esas cuotitas que generalmente el banco te pone en el final de tu extracto ¿qué te quiero demostrar acá? hacer tus pagos con todo lo que vos cobraste ya o tenés plata en tu bolsillo y no llegues a entrar en ese ciclo de prestar primero plata al banco y después pagarlo al mes siguiente porque es ahí porque si ya, mira, si tenés deudas con otras entidades financieras porque ya sacaste heladeras o algún otro celular y estás pagando eso y acá te sobregiraste o sea, gastaste más plata de lo que realmente tenés a disposición para cancelar tu deuda el 5, vas a hacer el pago mínimo por tu tarjeta de crédito y no vas a poder pagar la totalidad de tu tarjeta y si llegas a caer en una de esas en este pozo de no poder pagar la totalidad de la tarjeta nunca vas a tener la libertad de poder cambiar de trabajo porque ese no tener un pago para pagar la tarjeta de crédito te va a llevar a refinanciar tu deuda y ahí las tasas que cobra el banco son inclusivemente mayores y si lograste aprender algo nuevo ¿por qué no me das tu apoyo con un pulgar arriba? así podemos seguir haciendo más videos y más gente puede llegar a aprender de cómo mejorar sus finanzas personales y cómo sacarle el provecho a las tarjetas de crédito y ahora te quiero comentar cómo es que las tarjetas de crédito hasta llegan a pagar mi combustible o prendas que yo puedo comprar y es básicamente porque las tarjetas de crédito en su mayoría ofrecen programas de recompensa para sus clientes estos programas básicamente son tres el primero es el programa de descuentos que generalmente todas las tarjetas de crédito ofrecen básicamente son descuentos en supermercados o farmacias o algunas tiendas o en el cine el segundo programa es un programa de millas ¿en qué consiste el programa de millas? es básicamente que por cada dólar que vos gastas empezás a acumular millas que después puedes intercambiar a la hora de hacer un vuelo el tercer programa es un programa de puntos que generalmente es así por cada dólar que vos gastas el banco te da un punto o un punto y medio dependiendo de qué tarjeta vos tenés este da unos buenos beneficios y yo puedo intercambiar estos puntos ya sea en combustibles o en prendas o en algunas ventajas adicionales quizás ahora te parece muy poco lo que te va a dar el banco por cada dólar que gastas y déjame decirte que quizás puede sonar poco pero si uno llega a sumar esto y pensando que después puede conseguir cosas gratis y ahorrarse ese dinero déjame decirte que sí convence a la larga ¿por qué el programa de millas no es el más adecuado para mí? porque yo vivo básicamente en un país que no está muy bien conectado como sería Centroamérica o México ellos sí están conectados al mundo con aeropuertos que llegan con mayor facilidad a puertos como Nueva York o Los Ángeles yo sin embargo acá en Paraguay no tengo esa facilidad de vuelo entonces el programa de millas me sería muy caro y el costo-beneficio que yo le iba a sacar el provecho no me iba a dar generalmente tanto las tarjetas de puntos como la de millas también ofrecen los descuentos adicionales así que es un beneficio extra que uno consigue si tiene un programa adicional o una tarjeta de mayor categoría ahora para saber cuál es la tarjeta indicada para vos déjame decirte que en el siguiente capítulo quiero hablar en profundidad sobre cada tarjeta y estaríamos desglosando los beneficios y los requisitos que cada una de las tarjetas necesita para que vos puedas tenerla y con esto entonces estaríamos cerrando este primer video sobre las tarjetas de crédito muchas gracias por estar acompañándome y si quieres seguirme en las redes sociales estoy tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook y ahí vas a poder ver detrás de las escenas cuando cubro algunos eventos o capacitaciones al cual voy para luego pasarle a ustedes ese conocimiento una vez más muchísimas gracias por estar y hasta la próxima éxitos en las inversiones